La GoPro, esto es la versión Hero 2 de la GoPro. La GoPro, esto es la versión Hero 2 de la GoPro. ¿Qué vas con ellos? Está grabando a un poste, ¿no? ¿Quién es que lo ha dicho? Ahora estoy grabando. Cuando está haciendo vídeo, sí, para que lo sepa. No puede ser espías. No se puede, creo. No se puede poner un posi. ¿Veis? Se apaga el vídeo. Hay una fila en plaza. Se nos apaga el vídeo, ¿eh? Pero tú, ¿cómo me crees? Qué broma, gilipollas. Además, ha quedado grabado. Te jode. Es que así lo gracioso es que se ve así el vaso. Hay otra que se ve ponente. Hay muchas partes. hay muchas partes. ¿Qué hacías? ¿Eh? Espesorinar. La hemos controlado, eh. ¡Vamos para dentro, sí! Pisa, pisa, pisa ¿Qué pasa, tío? Ahora hay que ir así uno por uno Presentándome, porque queda así en plan Y aquí para que Vete repartiendo, vete repartiendo Pero que yo no, pero a ver, que no tengo manos, tío Mucho mejor, ¿eh? Luisen, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? La Luisen Party, eh, di algo para la cámara Mira, mira, mira Las que tú quieras, te ha gustado el vaso Le he dicho, agarra el vaso Digo, ahora imagínatelo caliente Y se ha vuelto loco Oye, oye Di algo Preséntate, ¿qué te parece la Luisen Party? La Luisen Party La hostia, la hostia La hostia, la Luisen Party Un aplauso en ti, no Primo, primo, ¿qué te parece la Luisen Party? Luisen Party ¡No, no, no, Luisen Party, tío, 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 tío Palo, palo, aquí no te cabe una de esas entera No te cabe, no Es para el Dani, es para el Dani Aquí, oye, ¿mi cumpleañero? ¡Hombre! 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 ¿Qué pasa? Sí, 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 sí Oye, unas palabritas que estamos aquí en plan Sí, vivias, eso Ay, no queda nada Entra para dentro que hay de todo Di algo para Luisen Party Hola Hola Estoy grabando el video oficial de la Luisen Party Así, presentación Y lo de llevarla aquí parecen los gilipolles Pero es por el rollo de que Sería así, ojo de pez ¿Qué decimos a la Luisen Party? Bien, ¿no? Bien, sí Venga, va, bien Que aproveche, que aproveche Sí, como karate Eso lo he dicho yo, que coste Claro, llevo un rato grabando Luisen Party ¿Qué opinamos de Luisen Party? Brother, espérate un ratito Sí Sí Vivo 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 El brother El brother Dile a la que le íbamos a dar una paliza entre los dos Me cago en ti Ojalá Se apunta En cuanto te despuides, este y yo te damos una paliza Sí, mira, sujeto un segundo Hola, hola, hola Estoy haciendo el vídeo oficial de Luisen Party Así, 2012 Y lo de llevarla aquí es el rollo de Lo explico 20 veces, va a ser 20 veces en el vídeo Pero es lo de Ojo de pez Así Venga, hago para Luisen Party ¿Sí, hombre? ¿Qué? No te escapas, ¿eh? Ah, venga, va, me voy Hola Vídeo oficial de Luisen Party Que aproveche, disculpa He pillado el momento Luego vuelvo, luego vuelvo Cuando ya haya acabado Mola si lo de salir comiendo en la hostia, ¿eh? He elegido el mejor momento Está muy caliente así Es verdad Real techo ¿Luis Enrique de Gramos? Martín No 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 Salud Salud ¿Eh? Luis En Party, tío Vídeo oficial de Luis En Party Salud ¿Eh? ¿En serio? Sí, claro Salud ¿Almoanillo, en serio? Salud Salud ¿En teleplasencia? Salud ¿En teleplasencia? Salud Eh, di algo a la cámara Vídeo oficial de Luis En Party Lo llevando aquí parece una gilipollez Pero es la cuarta vez que sale en el vídeo Es por el... En el vídeo, de verdad Lo que pasa Felicidades a Luis Enrique ¡Horio de puta madre! ¡Horio de puta madre! ¡Horio de puta madre! ¡Horio de puta madre! No te escapas, Lolo Felicidades Felicidades, Luis Enrique Siempre la felicidad ¡Joke McQueen! ¡Horio de la madre! Vicent, tú no has dicho nada todavía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Iru? ¿Y tú, Palo? ¡Eh! ¡Me has recomendado! Palacis A ver si hay alguien que no haya... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?